Y misma la leche, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que queráis. Este es el canal de SX100%, primero, ante todo, quería darle las gracias a Brian Ramón, un saludo, muchísimas gracias campeones, como me ha sonado esa hueco, y muchísimas gracias y bienvenido a los suscriptores, suscriptores nuevos que habéis llegado, que esto es un canal que aquí se puede encontrar cualquier cosa, en este caso, hoy es una compra, he ido al Mercadona, que esto ya se ha gastado dinero, no estoy harto, ya se ha gastado dinero en esta fecha. Bueno, voy a empezar la compra, si no me voy a enrollar, voy a salir lloriqueando aquí ya, y esto va a ser demasiado. Empezamos las compritas. Este quesito, especial fundir, para rellenarlo un poquito en cámara, porque si no sale aquí, los paquetitos vienen medio vacíos. Especial fundir de Mercadona, cara, los precios lo vais a tener por aquí arriba, en una de las partes de la pantalla lo tendréis, ¿vale? Especial fundir, esto para las pisitas y eso, que bueno. Una caja de leches, porque yo estoy siempre con la leche en la boca, ¿vale? Una cajita de leche entera, que la de Mercadona la verdad es la que más nos gusta. Compramos también la de Carrefour, pero la que estamos acostumbrados, la que más nos gusta es la de Mercadona. Bueno, una cajita de leche. Ahora, como hoy queremos hacer una paellita, pues compramos el arro vaporizado. Yudí, estás metiendo la patita, estoy escuchando que estás tirando las cositas. Me ha salido rimado. ¡Correa, qué! ¡Correa! ¿Tú, cana, serio? Bueno, aquí os traigo el arro vaporizado, que queremos una paellita, pero la yudí, ni el de la cigala, ni de mala leche. Ella le digo a que venga aquí la cigalita, la gambita, ella quiere el vaporizado de Mercadona. Ya está. Y yo que está bueno lo entiendo algunas veces, de verdad. Pero no ve, yudí, hija, el de la cigala es el de paella. Pues ella dice que no, porque no le sale del yogui. Ya está, pues ella quiere el vaporizado. Sí que es verdad que yo lo he probado y es muy bueno. La verdad que está muy bueno el arro, ¿eh? Así que me voy a callar, porque las mujeres, como lleve la contraria, van a la leche. No se enfadéis conmigo, ¿eh? ¡Nunca! ¡Cola sin gases! Yo le llamo cola sin gases porque esto tiene menos fuerza que yo recién levantado. Una coacolita, ¿vale? Que ya os digo que los precios están saliendo por ahí arriba. Y ese coacola, la verdad, está muy barato. No es lo mismo comprar. Coca-Cola, Coca-Cola, que la marca Coca-Cola vale un euro y... ¿Cuánto vale, hija? Un euro sesenta y cinco. Eso es. Y este vale de cincuenta y séptimo, me parece a mí, o por ahí. Bueno, ahora, como nos gusta tanto la pizza, que me parece a mí que nosotros, en vez... Entre sevillano e italiano, por ahí estamos nosotros. Bueno, pues nosotros hacemos las pizzas caseras, ¿vale? Y hemos comprado dos paquetitos de bases de pizza. Ahí. Dos paquetitos de bases de pizza porque esto ahora le coge el tomatito frito. Le pone la lonchita de queso. Le echa tú. Y le echa lo que te salga del yogui porque eso le puede echar lo que te dé la gana. La pizza un poco creativa. La pizza le puede echar lo que te dé la gana. Y eso está de bueno. Y por la noche dice, eh, no te doy muchas ganas de que... ¿Por qué hace un pedazo de pizza? Porque a nosotros nos gusta hacerla nosotros. También las hemos comprado hechas, pero nos gusta hacerla nosotros. No quiero calentar casquitos mucho. Lo siento. Perdonadme, si me enrollo. Lo siento. Vale. Atunes. Tres latitas de atún para la pizza, ¿vale? Una lata de atún entera. Yo sí se la he hecho a una pizza. Yo, a la mía. Pero normalmente la yudipo reparto un poquito más entre las otras porque tampoco para que lleve tantísimo atún. Pero bueno, atún. Además, yo me hago unos bocadillos de atún y encima le echa tomate. ¡Ay! A mí es que me gusta una rebujina más. Bueno, con los precios no lo voy a decir. Bueno, y ahora hemos echado un poquito de freno, Manuel. Preparativo de paella. De mercadona. Bueno, preparativo de paella, pues tiene que lo que tiene. ¿Dónde vienen las cosas, hija? Pues ahí atrás vienen, seki. También vale para sopa, seki. Vale para sopa también. También, ¿verdad? Bueno, en fin, que lleva preparativo de paellas. Preparación. No es necesario descogela. Ah, vale, muy bien. Ingredientes. Almeja, mejillón, molusco. Mejillón, un botón, un botón. Lleva esto. Ustedes veis un botón aquí. Ah, botón. Que lleva un botón. Yo había entendido que lleva un botón. Un botón. También le van a meter esto. En fin, el preparativo de mercadona. De paella. No me quiero enrollar más porque puedo formar aquí una que alucina. Las jambitas estas que están más negras que... Es mi yogui. Pero bueno, eso ahora se pone en rosita una vez que la esté haciendo en la paella. Perdóname, yo no soy una especialista en señal de compra. La Judicet pone, tiene un pico. Ah, además, en nuestro canal principal, que es nuestro canal principal, es el canal de Judicet. Os lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? El canal de Judicet, que es nuestro canal principal. Para que ahí salimos los dos, salimos de broma, salimos de mala leche, en fin. Eso sí, en ese canal estamos a diario. Menos los domingos, que los domingos descansamos, ¿no? Pero a diario tenéis vídeo. En este, pues, subo un poquito menos. ¿Vale? Muy bueno. Bueno, pues ya está. Preparativo de paella. Me anrolla más, ya. Una ofertita de pan. Bueno, una ofertita, una leche. Cinco bocadillos de pan. Aquí. También el Mercadona. Eso sí, digo, a mí el pan que más me gusta es el de Carrefour. El que más me gusta. De siempre. Yo no sé por qué, pero me gusta más el pan de Carrefour. Pero como he ido al Mercadona, no voy a ir por el pan, por el Carrefour. Se va a aparecer un conocido mío que me dijo que su madre iba a una panadería con los bollos y a otra panadería con la Viena. Bueno, son manías o cosas, pues, puede ser. Pero yo, si voy a un sitio, voy y lo compro todo. Entonces, el pan, ¿vale? Los precios... Uy, he movido la cámara. Los precios los voy a tener por aquí arriba. Tomate frito. Tomate frito, que esto lo usamos para todo. Para echárselo a la base de pizza, para hacernos nosotros nuestras pizzas. Para todo. Usamos mucho tomate frito. El otro tipo de tomate, que es el tomate, ¿qué es? Triturado. El tomate triturado. ¿No le gusta a la Judy? La Judy le gusta fritos. A mí me da igual tomate. Bueno, ya estoy acostumbrado a fritos, porque desde que me casé con Judy me metió el frito por medio y ya está. Y ella es lo que te acostumbra. Dice con quien te acuestas. Quien se acuesta en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Estoy cogiendo la misma mala leche de ella. La misma. Yo antes era más doble, más bueno. Yo era muy calladito. Sí. Y cogí la misma. Más fin, bonita. Todo mi dormío. Mi dormío, Sequi. Esta es la joya ya de la compra. Me he comprado un jarabito. Ahora lo voy a meter en coelada un ratito. Quiero dos. Un jarabito, ¿vale? Para mediodía o para cuando se la gana. Otra cosita, como los domingos trabajo. Los trabajos todos los días. Los trabajos todos los días. Los domingos comes en el trabajo. Que los domingos almuerzo, en el trabajo almuerzo. Y yo digo, ¿cómo puedo comer? Es que si estás en Valencia, almorzás, desayunás o algo de eso. Yo no sé. Bueno, ¿qué como? Ojalá. En el trabajo los domingos. Y me he comprado una latita de estos garbanzos. Garbanzos a la jardinera. Ustedes diréis, pues llévate el canasto de la casa. No. ¿Qué es lo que pasa? Que si prepara una casa, prepara otra. Esto sale nada de precio. Sale muy baratito. Tenemos nuestro microondas allí en el trabajo. Que tenemos allí preparadito. En nuestro cuarto de los trabajadores tenemos nuestro microondas. Me lo he hecho en un tapio. Y ya está. Me llevo un pollito de pan. O lo compro por allí. En una de las panaderías. Y me pego un homenajito. Claro. Ya está. Ustedes me han entendido. Bueno, y ya para terminar. Una velita de pasión floral. Pasión floral. ¿No? Sí. Pasión floral. ¿Qué es lo que pasa? Estos vasitos, la Judy los compra siempre en los cartoncitos estos que te vienen. Las velitas chiquititas. Las de Tech Chai. Y estas velitas, de Tech Chai, Tech Chai. ¿Por qué dice Tech Chai, Judy? Si es pasión floral. Que yo compro las de Tech Chai. Muy bien, Judy. Pero hoy has comprado pasión floral. Bueno, yo he comprado hoy lo primero que he visto. Y estas velitas huelen muy bien. Que hubo bien. Y además estos vasitos. Son de cristal estos vasitos. Después los friega bien. Los meten en la pavajilla. Los meten. Ya, vos mete las velas chiquititas ahí después. También puede meter las velas chiquititas. O también después le pasa un flan. Venga ya, hombre. Yo los reutilizo para las velas pequeñitas. Que vienen vasitos que se pueden reutilizar. ¿Sabes? Dices, una vela va... Sí, sí. Bien. Sí, porque lo digo yo de mi yogui. Eso se mete después. Se friega bien. En fin. Las velitas. Estas velitas huelen muy bien. Gavilla. Y aquí dejamos nuestras compras ya hoy. Aquí tenéis el de estos. A ver si se aprecia aquí. Me ha costado todo. 17. 17 con 1. Muy bien. 17 euros. Que no se ve por aquí. No se ve. Pero bueno. Ya la judío es por ahí el total. ¿Vale? Y bueno. Ya está el siguiente vídeo. Que el siguiente vídeo ya no se sabe cómo es. Porque aquí lo mismo. Salgo haciéndote un filetito de pollo. O salgo haciéndote una compra. O salgo yo solo contándote cualquier historia. O a saber. Así que muchos besitos. Muchas gracias por aguantarme. Si queréis machacarme en comentarios. Solo que os dé la gana. Pero bueno. Aquí estoy. Y no te caes mala leche. Se me olvidaba. Pero no se me ha olvidado. Hoy es el cumpleaños también de Patri Rojas. Felicidades. Bravilla. Que cumpla mucho mucho más. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos feliz. Cumpleaños feliz. Un besito guapa.